Porque va sin luz en la nochecita En la oscuridad, en la oscuridad, pero es más bonita Porque se cantamos, te felicitamos en este judío Ahora vamos a meternos una borrachera que mal alegría Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo En la nochecita para mí, para nosotros ¡Que vivan los 21! ¡Que vivan! ¡Que vivan los 21! Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo En la nochecita para mí, para nosotros Salud. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, ¿quién tiene río?